En este videotutorial vamos a aprender cómo realizar algunas gestiones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz llamando desde tu teléfono móvil e identificándote personalmente. El teléfono de atención ciudadana 010 o 945 16 11 00 te ofrece varios servicios. Para algunos de ellos es necesario que te identifiques personalmente, por ejemplo, domiciliar impuestos, solicitar un volante de padrón individual, obtener un recibo. En este vídeo te explicamos cómo hacerlo. Para este tipo de trámites necesitarás la tarjeta BAC o BACU. Si no tienes una, puedes solicitarla, por ejemplo, en cualquier centro cívico y oficina de atención ciudadana, en los centros de salud, en la diputación y en las oficinas de su Senean. Si ya tienes tu BAC o la BACU, llama desde tu móvil al número 010 o 945 16 11 00. Explícale a la persona que te atienda qué trámite quieres realizar y te redirigirá a un operador automático que te solicitará que tecles tu DNI o NIE sin letra. Introduzca su número de DNI sin letra. Cuando lo hagas, el sistema identificará tu tarjeta BAC o BACU y te enviará un código mediante SNS. Introduce este código detrás del DNI. La persona del 010 recibirá una confirmación de que te has identificado con éxito y realizará la gestión que hayas solicitado. Si tienes que recibir un documento, te pedirá tu dirección de correo electrónico y te lo enviará. Eso es todo. Has completado tu solicitud a través del 010 o 945 16 11 00. Si quieres más información sobre este servicio, puedes informarte a través de este mismo teléfono o en la página web vitoria-gasteiz.org barra 010.